Hola, mi nombre es Daniel Gonzalo, soy también arquitecto, empecé en la arquitectura, me gusta dibujar, terminé, trabajé de arquitecto, pero decidí ser modelo porque siempre había querido ser modelo, todo el mundo me decía no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder y ahorita aquí estoy, y si puedo, jajaja.